¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os supongo traer anime u otras cosas por el estilo, la lista sería interminable. ¡Oh! Pequeño inciso antes de empezar, que seguro que os interesa mucho. Para el siguiente vídeo, tengo pensado hacer otra vez un vídeo de revisando juegos creados por vosotros. Tenía pensado hacerlo para este vídeo, pero no ha habido suficientes juegos para hacer un vídeo. Así que si quieres que revise tu juego, entra a mi Discord y pásalo por este canal de aquí. Las normas para los juegos son las siguientes. Pues nada chicos, no voy a hacer más larga esta introducción y prepararos muy pero que muy bien porque os traigo Top Juegos de Superhéroes en Roblox. Número 5. Héroes Multiverse. Últimamente están muy de moda los multiversos, yo creo que eso ya todos lo sabréis. Así que qué mejor manera de comenzar un Top de Superhéroes que con un juego en el que puedes jugar con un montón de personajes de Marvel. Y no solo de Marvel, sino también de DC. Pues bueno, Héroes Multiverse es un juego de darse de toñas. Sí, sin más, toñas everywhere. Este juego es como un campo de batalla, donde puedes escoger a tu superhéroe favorito y probar sus poderes contra otros jugadores. Y comprobar los poderes, me refiero a darte de putazos con otras personas. Diría que los poderes de los superhéroes están todos equilibrados entre sí, pero la verdad sería mentiros. Hay algunos que están increíblemente chetados, como por ejemplo Thor. Y otros simplemente, bueno, están ahí. Sinceramente Thor es el mejor superhéroe principal con el que podéis empezar a jugar. Mete que no veas. Luego de que matéis a algunos jugadores, o en su defecto que habréis cofres repartidos por el mapa, podréis comprar nuevos superhéroes, y pues... a seguir dándose de toñas. Con lo que pasando con la puntuación, Héroes Multiverse va a llevar una puntuación de 3 yanuts y medio, un yanuts que se ha llevado una buena paliza, y un yanuts multiverso. Número 4. Héroes of Robloxia. Para este puesto nos traigo un juego de Marvel o de DC, pero sí que tiene mucho que ver con el típico cliché de superhéroe de cómic. Personajes muy fuertes, muy rápidos, robos en un banco... lo típico, ya sabéis. Pero bueno, Héroes of Robloxia es un juego de tipo historia, y esto está seccionado en 5 misiones diferentes, las cuales, la verdad, están muy bien hechas. Buena ambientación, buen gameplay, y además cada misión cuenta con sus enemigos y su voz final, lo cual lo hace muy interesante. Lo único malo que diría es que a veces tiene un bug en la que la cámara se va a cuenca. Y respecto a los héroes con los que podemos jugar, tenemos 5 héroes iniciales diferentes. Cada uno tiene sus propias habilidades, y éstas tendrán un impacto diferente en cada una de las misiones, ya que hay ciertas partes en estas misiones que requieren la habilidad de un superhéroe en específico. Y bueno, deciros que estas misiones las podéis jugar tanto en grupo como en solitario, aunque lo mejor es que las juegues con otros jugadores, ya que si las jugáis solos tendréis que ir cambiando constantemente de héroe, y es un poco coñazo, la verdad. Así que pasando con la puntuación, Héroes of Robloxia es un juego de superhéroes bastante chulo, además ha tenido colaboraciones bastante tochas como la de Spiderman Homecoming, con lo que se va a llevar una puntuación de 4 IANUTS, un IANUTS disfrutando de una buena historia, y un IANUTS superhéroe. Yo creo que todos conoceréis de sobra este juego de aquí, es un ticón de superhéroes muy famoso, por eso no lo voy a traer a este top, sino que en cambio voy a traeros un ticón de superhéroes mucho más interesante, y que estoy seguro que os resultará mucho más divertido. Super Hero Inc. es un juego en el que no produciremos exactamente dinero, sino que en cambio produciremos superhéroes, tanto de Marvel como de DC. Estos superhéroes que produciremos se tendrán que enfrentar a enemigos que hay a lo largo de la ciudad, y cuando maten a un enemigo, ahí sí que ganaremos dinero, y cuanto más fuerte sea el enemigo, más dinero ganarás. Incluso el jefe final es Thanos, así que os podéis imaginar si será chungo o no. Todos estos superhéroes que producimos les podemos mejorar, tanto la fuerza como la velocidad y la vida, y pues todas estas mejoras sirven para que, por ejemplo, a Star Lord no le humille un random por la calle. Y además de producir y mejorar nuevos superhéroes, también podemos por supuesto mejorar nuestra base, como cualquier ticón ha habido y por haber. Aunque ya os digo que lo interesante es gastar el dinero en comprar y mejorar a tu ejército de superhéroes. Con lo que pasando con la puntuación, Super Hero Wing es un ticón de superhéroes muy peculiar. Lo único que diría que tiene de malo es que para ser villano has de pagar con Robux, pero por lo demás todo está genial. Así que se va a llevar una puntuación de 4 IANUTS y medio, un IANUTS empresario y un IANUTS con un ejército de superhéroes. Número 2. InVision Webverse. Anteriormente en uno de mis vídeos ya habíamos hablado de un juego muy parecido a Spider-Man, pero sin ser Spider-Man. Es decir, el protagonista tenía telarañas y usaba esa mecánica para completar misiones. Sin más. Así que hoy chicos, os traigo un juego muy parecido, pero con el hombre araña como protagonista. Y no solo uno, por cierto, sino que puedes controlar a todos los Spider-Man sabidos y por haber. Por algo el juego se llama Webverse. Web de telaraña y verse de universo. Bueno, que me enrollo. Webverse es un juego en el que podremos jugar con el Spider-Man que más nos guste. Empezaremos con tres trajes iniciales. Y los demás les podremos ir desbloqueando con misiones repartidas por la ciudad. Misiones relacionadas con la mecánica de la tela de araña. Y bueno, además de desbloquear nuevos trajes y de darte unas vueltas en telaraña por la ciudad, este juego tiene otras cosas que aportan mucha diversión, como los eventos de bosses. Boses que aparecen de repente en la ciudad y que con la ayuda de otros jugadores tendrás que derrotarlos. Evidentemente, bosses relacionados con el universo de Spider-Man. Y no son precisamente fáciles de derrotar, por cierto. Así que bueno, pasando con la puntuación, Invision Webverse es un juego en el que podremos disfrutar de todo el universo de Spider-Man. Tanto misiones para desbloquear nuevos trajes, como para combatir bosses chetados, o simplemente para explorar la ciudad y darte una vuelta tranquilamente. Con lo que se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut de oro extra, un Yanut de hombre araña, y un Yanut asombrado por la buena calidad. Y antes de pasar con el primer puesto, me gustaría hacer una mención especial a dos juegos de superhéroes. El primero es Iron Man Simulator 2, ya hablé de él en otro vídeo. Puedes probar todos los trajes de Iron Man y hacer muchas locuras con ellos. Y la segunda mención sería para The Supers, un juego creado por un youtuber español y que es muy parecido al juego que veremos a continuación. Número 1. Age of Heroes. Hasta ahora hemos visto juegos en los que puedes controlar a tu superhéroe favorito, probar sus poderes, sus trajes, y ver cómo de poderoso es frente a otros héroes. Pero qué tal si en lugar de probar superhéroes de Marvel o de DC, creamos nuestro propio héroe. O villano, también puede ser un villano. Pues eso es básicamente de lo que trata Age of Heroes, de crear nuestro propio superhéroe o supervillano, y ponerse a combatir con otros jugadores, a ver quién tiene el personaje más fuerte. Esto de elegir si ser un héroe o un villano, dependerá básicamente de cuáles sean tus primeras kills. Si matas a ladrones, te convertirás en un héroe, pero si en cambio matas cibeles o policías, te convertirás en un villano. La verdad que ser un héroe o un villano no importa demasiado, solo cambiará qué tipo de NPCs parmeas y qué jugadores son tus enemigos. En tema de poderes, todo sigue exactamente igual. Y bueno, hablemos ya de los poderes. En Age of Heroes podéis elegir entre un montón de poderes diferentes, como volar, telarañas, bolas de fuego, electricidad, controlar a los demás, rayos láser... La verdad que hay muchos poderes distintos, y algunos bien combinados te darán muy buenos resultados. Y no te olvides subgradearlos para que todavía tengan aún más poder. Y tampoco te olvides de conseguirte un traje cuando tengas algo de dinero. Así que pasando con la puntuación, Age of Heroes me parece uno de los mejores juegos de superhéroes hasta el momento, con lo que se va a llevar una puntuación de 5 hianos de oro, un hianos de oro extra giratorio, un hianos de superhéroe y un hianos de personalización, además de llevarse el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a Boyack, el cual está haciendo un cosplay de Obama. Y es que de decir que me he reído mucho cuando lo he visto. Mis felicitaciones, Boyack. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal, además de Obama por bustear el canal de Discord. Espera un momento. ¡Obamaception! Así que nada más chicos, dicho todo esto me despido. Un saludo y hasta la próxima.